Señores miembros del jurado, mi nombre es Minerva Díaz, representante de la institución educativa San Juan Bautista, categoría C. Voy a interpretar el tema El Perú Nació Serrano, del compositor Rómulo Melgar. El Perú Nació Serrano Por las entrañas del lago azul del Titicacapuquén Bajo el sol de los incas con el canto de los rinos Entre que nacían taras arrollados por el huayno El Perú Nació Serrano El Perú Nació Serrano El Perú se hizo grande Por los caminos que en Chasquilio, valles, mesetas y cubres Ríos, nevados y selvas llegando a las arenas Y más allá de las fronteras del mar, de Tragna y de Tumbes El Perú se hizo grande El Perú se hizo grande Maravilloso Thunder, base de la economía antigua Estoy orgullosa de ti, mi Perú El Perú Nació Serrano El Perú Nació Serrano El Perú Nació Serrano El Perú Nació Serrano Por grandioso Cusco Imperial Santuario de Machu Picchu Por la sangre es contida de quechos, chancas y maras En el viento y en las piedras del Sacsayhuaman glorioso El Perú Nació Serrano El Perú Nació Serrano El Perú se hizo grande El Perú hoy es eterno